Cuando la Jota crece, los desafíos crecen y las necesidades también. Ahora somos muchos más, pero no tenemos una casa propia para funcionar. Así que se nos ocurrió una idea. Haremos una campaña en tres años para construir nuestras dependencias centrales. Primera etapa. Queremos recaudar 35 millones de pesos simbolizados en 350 ladrillos de Greda. Cada ladrillo simboliza 100.000 pesos. Nosotros realizaremos actividades para juntar 250 ladrillos. Y los 100 restantes te los pedimos a ti. Como 100.000 pesos es mucho dinero, para aportar un ladrillo puedes juntarte con amigos, con compañeros y familiares. Y así nos ayudará a aumentar nuestras capacidades para cambiar Chile. Desde el 28 de julio al 12 de diciembre, Campaña Nacional de Finanzas 2014. Juventudes Comunistas de Chile. Y これ. Y원. Es ding. Y. 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 Gracias.